¡Suscríbete! Para ver de acá, primero no es como el Adrenalin que había venido del fútbol argentino, el de fútbol argentino la verdad que era un desastre, era chiquito y este la verdad que está muy bueno, es de los nueve folios, son la carpeta grande. Y acá como vemos dice, pack inicial, bueno tiene Panini, contiene un coleccionador, más dos sobres, más un tablero de juego, más cuatro cartas edición limitada exclusivas. También aparte de esto está la lata que se va a venir para el especial de los 10.000 suscriptores, porque si chicos ya somos más de 10.000 suscriptores, así que vamos a festejarlo con todo. Así que quédense tranquilos que se va a festejar de una buena manera. Vamos a abrir un montón de sobres, lo único que tengo para decir para el especial. Así que bueno, como vemos es de plástico. Acá ya vienen sus cosas. Las cartas vamos a dejarlas a un costado para detallarlas mejor. Falta una carta que no sé dónde está. Bueno, después la buscaremos. Bueno, tenemos, esta vendría a ser la carátula con el checklist de los equipos. Hay equipos que tienen más cartas y hay otros que tienen menos cartas. Como verán acá tenemos lo que sería el color de las cartas, portero, defensa, medio y delantero. También se puede jugar el desafío online, que está muy bueno el juego, yo ya lo estuve probando. Y está muy copado. Lo que sí tarda un montón en cargar la página, no sé por qué será, pero es entretenido el juego. Así que por acá tenemos el tablero de juego. Acá bien dice el tablero de juego. Que es de esta manera. La verdad que yo lo tengo de colección porque jugar no más juego en, como se dice, en la computadora. Acá te viene con las tácticas. Si alguno sabe dónde se pueden, dónde se llegan a hacer torneos de adrenalin, cosa que me parece medio raro acá en Argentina. Déjenmelo en la caja de comentarios para ver dónde se hacen y quién sabe poder ir a jugar. Bueno, acá en los folios vemos que son nueve. Está impecable eso. La verdad que Panini se pasó. Y los folios están numerados. Del uno al nueve hasta el número... Doscientos setenta. Si ahí se ve bien. Está muy bueno, donde se pueden guardar las cartas. Tenemos otra parte del checklist. La verdad que esta vez Panini se pasó. Muy bueno. El coleccionador. Está... Trescientos pesos. Igual que la lata. La lata y el coleccionador están lo mismo. Así que... Vamos a dejar por un lado el coleccionador. Y vamos con las cartas edición limitada. Están muy buenas. No son como las europeas, pero bueno. Algo es algo. Tenemos a... Lewandowski. Edición limitada. Como se ve acá es como... Con relieve del jugador. Las letras también. Los números también. Y esto en dorado también. Después lo de atrás. Es... Es... Tenemos a... Lewandowski. Cristiano Ronaldo. Luis Suárez. Y Sergio Ramos. Son cuatro las cartas edición limitada que vienen. En la lata creo que está Messi. Y... Bueno. Vamos a pasar a abrir... Estos dos sobres que... Que quedan. Vamos a dejar el coleccionador por un lado. Vamos con... Vamos con... El primer sobre que nos viene acá. Voy a regalar un código. Para el que juegue. Ahí lo tiene. Bueno. Vamos con... Digné de Francia. Muslera de Uruguay. Al Salawi de Arabia Saudita. Luka Modric de Croacia. Trezeguet de Egipto. Y tenemos a Neymar. Top Master. Muy buena la carta. Bien brillante. Llegamos con... El último sobre. Tenemos a... Granit Chaka de Suiza. Olsen de Suecia. Héctor de Alemania. Rogit de Australia. Marcos Rojo de Argentina. Y por último tenemos a... Eriksen Game Changer de Dinamarca. Y bueno. Eso fue el video de hoy. Que les mostraba... El coleccionador que está... Muy zarpado. Espero que les haya gustado el video. En mi... En la descripción les voy a dejar la... Mi única red social. Que es Collector Cars Argentina. Síganme ahí que subo historias... Fotoscopadas. Así que... Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Hasta la próxima.